¡Partida encontrada! ¿Por qué sin delay? ¿Serás snipado? Está bien. Me gusta hablar en el chat. Ayer gané casi todos los juegos sin delay. Así que no importa. ¿Qué opinas del nuevo pack de skins? El Karambit me encanta. La Vandal... Un poco mucho. ¿Varías a vernos si tuvieras la oportunidad? No. Ni el B. El Karabit ¿Si me quedo? El Karabit El Karabit El Karabit El Karabit ¡Estoy en torno! ¡Vamos a la rueda! ¡Lancé mi wall! No sisi ¡Lancé mi wall en 3! muy cerca muy cerca no ct i clave my wall close close kill him close he's pushing kill him kill him hey ving he's down i'm one hp no my scotter no my scotter no my scotter wait one elbow pushing wall behind spawn no treasure stella push 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 hey push hey go oh oh i think all the exploration ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes volver a Heslan de nuevo? ¡Suscríbete al canal! ¡Aosver touring!! ¿Sabes por dónde el recycling video es, ¿suscríbete al canal! ¡Cuscríbete al canal! ¡Tinho ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kim... ¡Saludごlar en cure ¢ 그랬uramba Siguiente Tampoco Enfim Tampoco 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay un lado, bro 1-B Reyna was tied 1-B-2 He's running, he's running Right side, pyramid 1 3 guys, 3 guys, 4 guys, 4 guys, 4 guys Ok, ok God damn It's 4-B-4 Sorry boy, Saibos'un toilet I'm back man You took a shit or what? No, I was pissed They are pushing, they are pushes I'm trolling I'm trolling Oh, I'm trolling Yes One side He does side 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 Back side I'm behind, I'm behind there Two more side Nice It's B I think I'm behind there I think I'm behind there Yeah What? Is it a spike sold out in B? One, two What the f*** He jumped on mid, jumped on mid-last Get me Get me three Necesito eco-fax, bro Pueden ser beat, podrían ser beat CT1, CT1, bro 1 CT cerca, creo Sight Maybe 1 CT, no ready I have spike Nice to go Ok Sight 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 No Sight Rake Bλα Nipe ¡Suscríbete al canal!